Desde su primer anunciamiento a finales de 2017 y finalmente ser lanzado en febrero de 2017, los Ryzen se convirtieron en uno de los procesadores que últimamente son de los más comprados en estos últimos años. También es una de las opciones que muchos recomiendan, por motivos como por ejemplo los gráficos integrados. Desde 2017 hasta ahora año 2022, AMD lanzó amplios modelos de Ryzen. Estos mismos ofrecen diferencias y distintas funciones, y por eso hay que saber diferenciarlos. Si sos alguien que en estos momentos quiere armarse una PC con un procesador Ryzen, te recomiendo que te quedes viendo este video, ya que en este primer video del año te mostraré una guía definitiva de procesadores Ryzen y todo lo que tienes que tener en cuenta antes de elegir alguno para tu futura computadora. Sin más aclaraciones, comencemos con el video. Desde que AMD lanzó sus primeros procesadores Ryzen en 2017, y a lo largo de los años hasta ahora, año 2022, lanzó distintos tipos de procesadores. Estos mismos, como dije anteriormente, ofrecen diferencias. Antes de decir esto, hay que recalcar algo. Y esto es el tema de los distintos tipos de Ryzen. Encontramos cuatro tipos, que son el Ryzen 3, 5, 7 y 9. Para resumirlo todo en uno, cada tipo pertenece a una gama. Los Ryzen 3 pertenecen a la gama baja. Estos mismos son convenientes en el caso que no dispongas de un presupuesto alto y quieras economizar. Estos procesadores ofrecen un rendimiento que no es muy alto, pero que es muy decente si buscas algo económico. Acá las actividades que se pueden realizar son el jugar juegos todo en bajo y a 1080p, edición de video simple, y obviamente también para el uso multimedia, como mirar Netflix, YouTube, entre otras plataformas. Los Ryzen 5 son procesadores que pertenecen a la gama media. Estos sí tienen un precio alto, pero ofrecen un muy buen rendimiento. Estos procesadores son recomendables para aquellos presupuestos que sean gama media. Las actividades que se pueden realizar son edición de video, jugar juegos a calidad media, y algunos ajustes en alto a 1080p y para streaming, entre otros. Los Ryzen 7 son procesadores que pertenecen a la gama alta. Los Ryzen 9 son procesadores que pertenecen a la gama muy alta, por así decirlo. Estos dos últimos son convenientes para aquellos presupuestos que son de los más caros, y con estos se pueden realizar mucha clase de tareas pesadas. Todos los procesadores Ryzen poseen una arquitectura. Esta misma es el Zen. Desde 2017 hasta ahora, año 2022, es una arquitectura que AMD sigue aplicando a sus procesadores, pero que a lo largo de los años fue cambiando y variando. El primer Zen, que es el 1, pertenece a los Ryzen de primera generación, es decir, a los Ryzen 1000. El Zen más pertenece a los Ryzen 2000, es decir, a los de segunda generación. El Zen 2 pertenece a los Ryzen 3000, es decir, a los de tercera generación. Y el Zen 3 se utiliza en procesadores de cuarta y quinta generación, que quieren decir los Ryzen 4000 y 5000. Cada procesador presenta distintas funciones, que se diferencian del uno con otro. Estas mismas las podemos ver mediante la letra de nuestro procesador, que está ubicado al final de los cuatro números. Los Ryzen que terminan en G, son procesadores que poseen gráficos integrados. Antes de seguir hablando de las letras, hay que recalcar algo que hay que tener en cuenta sobre estos mismos. Estoy hablando sobre la memoria PIRAM. Es bien sabido que las APU Ryzen que poseen gráficos integrados, o sea, los Radeon Vega, son superiores a Intel. Lo que quiero recalcar en este video es el tema de los gráficos integrados en estos procesadores. Estos mismos necesitan de memoria PIRAM sí o sí. La memoria PIRAM es un tipo de memoria que utiliza el controlador gráfico para poder manejar toda la información visual que le envía la CPU del sistema. Por eso, los procesadores que poseen gráficos integrados para que den imagen necesitan de memoria PIRAM. Para eso, le va a pedir a la memoria RAM que le dé cantidad de GB. Los procesadores Ryzen solo quitan 2 GB de memoria RAM para poder usarlos como PIRAM. Obviamente, estamos hablando de procesadores con gráficos integrados y así poder funcionar. La recomendación que quiero dar acá es el tema de aplicar el Dual Channel y 16 GB de RAM. Si no sabes lo que es el Dual Channel, es una tecnología para memorias RAM que implementa su rendimiento al permitir el paso simultáneo a dos módulos diversos de memoria. Que se hace a bloques de 128 bits, en lugar de los tradicionales 64 bits. Esto se consigue a través de un segundo controlador de memoria en el Nord Stream o conjunto de chips. Con esta tecnología del Dual Channel, la gráfica puede acceder a un módulo de memoria, al mismo tiempo que el sistema ingresa a otro. El Single Channel se refiere a la utilización de una única señal a un ancho de banda y frecuencia determinada. Para las memorias DDR4 resulta ser una de las tecnologías más sencillas, funcionando mejor en ordenadores portátiles o mini PCs, en comparación con otras tecnologías que se emplean en ordenadores y dispositivos de mayor cantidad. Esta trabaja tradicionalmente con los 64 bits. Esta trabaja tradicionalmente con los 64 bits a diferencia del Dual y Quad Channel. Lo que yo te recomiendo es que si llegas a comprar una APU Ryzen, hagas Dual Channel para poder así obtener un buen rendimiento. Además, te recomiendo que compres dos módulos de 8 GB, formando así 16 GB de RAM. Esto para que el rendimiento esté muy bien. Si es posible, que también sean del mismo modelo. Actualmente, muchos de los juegos actuales recomiendan a sus usuarios que utilicen 16 GB de RAM para jugar correctamente. Lo que dije anteriormente es algo básico sobre los gráficos integrados. Siguiendo con el tema de las letras, los Ryzen que terminen en X son aquellos que están preparados para hacer el overclock. Ya que estos mismos indican la frecuencia de trabajo alto. Los procesadores que no poseen una letra no traen mucha diferencia a comparación de los que tienen X. Lo único diferente que podemos ver es el tema de la frecuencia. Los Ryzen que no tienen letra tienen una frecuencia menor que los que poseen una X. Entonces, las únicas letras que encontramos en los procesadores Ryzen son G y X. Esta es solo para computadoras de escritorio, ya que en las laptops encontramos otras letras. Antes de seguir, vamos a repasar una conclusión rápida de lo que vimos anteriormente. Para esto voy a poner ejemplo como procesador al Ryzen 5 3600X. El primer número que viene siendo 5 indica la gama a la que pertenece. El segundo número indica la generación a la que pertenece. En este caso, el procesador es de tercera generación, ya que nos indica que es un 3. Al mismo tiempo, posee la arquitectura Zen 2. La letra nos indica la función que tiene el procesador. En este caso, posee una X, por lo que nuestro procesador tiene más frecuencia de trabajo que la versión normal. Algo que también hay que recalcar es el tema de las generaciones. Los procesadores de actual generación, los Ryzen de quinta generación, son superiores a todos los de anterior generación. Un ejemplo que voy a poner es que un Ryzen 5 2600 no es superior a un Ryzen 3 3300X. No hay que pensar que por ser Ryzen 5 y por tener 6 núcleos, siempre será mejor que los Ryzen 3 de 4 núcleos, pero de generaciones superiores. Esto se debe a una cosa simple. A lo largo de los años, AMD fue sacando diferentes generaciones con diferentes arquitecturas. En 2017, cuando llegó la primera generación de procesadores Ryzen, estos en este año eran de los mejores. Cabe recalcar que estos mismos tienen como arquitectura el Zen 1, pero en 2018 llegó la segunda generación de Ryzen. Además, apareció una nueva arquitectura, el Zen+. Prácticamente, estos procesadores de segunda generación fueron superiores a los de primera. En 2019 también llegó la tercera generación de Ryzen con el Zen 2, que estos mismos resultaron ser también superiores a los Ryzen de segunda generación. En 2020 se lanzaron los Ryzen de cuarta generación, pero OM, que al mismo tiempo incluían el nuevo Zen 3, que esta misma arquitectura se sigue todavía utilizando en los Ryzen de quinta generación. Lo que quiero decir acá es que no hay que fijarnos solo en cuántos núcleos e hilos tiene nuestro procesador. También hay que ver qué arquitectura usa y qué frecuencia tiene. Entiendo que los procesadores de actual generación para muchos son muy caros, pero esto va a depender. No necesariamente necesitas invertir en un Ryzen 5 5600X para jugar correctamente. Hay opciones que pueden ser más económicas que esta misma, pero esto dependerá de vos y qué uso le darás. Lo que toca decir ahora es el tema de las motherboards. Los Ryzen actuales utilizan el socket AM4, por lo que tenemos que buscar motherboards que sean AM4, para que sean compatibles. Sabemos que en el mercado del hardware hay una gran variedad de modelos y marcas y a veces nos preguntamos qué opine más, si una A320 de Asus o Gigabyte. En este video no voy a decir qué marca conviene más, sino explicaré los modelos de motherboards que encontramos. Te recomiendo ver mi video sobre este tema, te lo dejaré en la parte de arriba. Cuando AMD lanzó la primera generación de Ryzen, al mismo tiempo, nos trajo tres tipos de placas base. La A320 perteneciendo a la gama baja, B350 a la gama media y X370 a la gama alta. En la segunda generación, la gama baja se siguió manteniendo con el modelo A320, pero en la gama media se lanzó el modelo B450. En la gama alta, la X470. En tercera y quinta generación de procesadores, los modelos que encontramos son la A520 como gama baja, la B550 como gama media y X570 como gama alta. AMD en su página oficial tiene publicado una tabla de procesadores Ryzen con su generación y al mismo tiempo cómo funciona con los modelos de motherboards que mencioné anteriormente. Hay placas bases que permiten la actualización mediante la BIOS para que algunos procesadores sean compatibles. Y hasta acá dijo el video. Si crees que me faltó mencionar algo, no dudes en dejarlo en la caja de los comentarios. Si te gustó el video, me ayudarías un montón dejando tu like y comentando qué te pareció el video. Si sos alguien nuevo y este es el primer video que ves de mi canal, te invito a suscribirte. Si querés saber más sobre el canal, también podés seguirme en Instagram. Si querés interactuar, también podés unirte a mi server de Discord. Los links los dejaré en la descripción. Cualquier duda lo podés comentar. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.